¿Qué es la fotografía de la cerámica? A la cerámica. Dentro de todos mis trabajos, resulto con la confección de esta cerámica que la portografía fue tomada por el profesor Juan Villanueva Rodríguez, un pintor autodidacta, escultor autodidacta, un artista completo de Cajamarca. Debe recordarlo con mucho orgullo porque fue uno de los forjadores de este arte. Yo como sanamista he tenido la oportunidad de hacerle una réplica a la fotografía que tenemos al frente. En mis manos cayó por casualidad la fotografía que tengo. Pronto la reproducí y la hice en escultura para luego hacerlo en cerámica. Que esta cerámica, todas las personas que vienen y me visitan adquieren esta cerámica. ¿Por qué? Porque tiene tradición. La fotografía muestra el tiempo más o menos que tiene, desde 1930 y quizás antes, tomada por el profesor Juan Villanueva Rodríguez. ¿Usted llegó a conocer al ceramista que aparece en la fotografía y que ahora es...? Al profesor lo llegué a conocer cuando yo estudiaba en Conexión San Ramón y él era mi profesor cuando en esa época se llamaba al curso que llevaba Iniciación Técnica o Trabajo Manual. Luego, me hice muy amigo porque él vivía cerca yo, donde yo vivo, en el barrio San Pedro. Lo llegué a conocer y tener intimidad con él, ¿no? Como siempre venía y me sacaba para pasearlo cuando ya estaba vejecito. Llegaba a las... me llamaba a las 5 o 6 de la tarde y me decía, vamos a conversar, vamos a pasearnos. Nos íbamos por el colegio nuevo, San Ramón, que queda el 13 de julio, para que él vea cómo está el colegio. Claro, desde lejos. Nada más que decía que estaba muy bonito y que le daba mucho gusto que Cajamarca tenga un colegio mejor de repente que el que teníamos nosotros en los clastros del viejo San Ramón. ¿Usted se dedicó a la fotografía durante 10 años? ¿En qué época? Será desde 10 años, más o menos. Pero yo cuando trabajaba en el banco, porque yo trabajé en el banco 15 años, pero dentro de los 15 años, más o menos a los 5 o 10 años que estuve trabajando, me dediqué a la fotografía. Salí del Banco de la Nación, me dediqué de llena a la fotografía. ¿Qué tipo de fotografías hizo? Sí. Luego, terminé con la fotografía y me llamó la atención la artesanía. ¿Por qué? Porque me gustaba la cerámica que los precolombinos habían dejado. Y quise saber cómo lo hacían. Entonces, empecé a estudiar y empecé a adquirir experiencias sin que nadie me enseñe, por supuesto, porque no he tenido profesor. Y a base de experimentos y experiencias adquiridas, logré hacer todo lo que estoy haciendo ahora. ¿A ese personaje usted lo ha llegado a conocer? ¿A este señor, este ancianito, usted lo ha visto? Sí. Yo lo conocí, este ancianito, cuando en su época, ya viejecito, bajaba de las alturas. En aquel entonces, las casas se pintaban con tierra. No había pintura de balde, no había pintura de fábrica. Y entonces, el viejecito, este, llegaba de las alturas con su alforjita, bajando, trayendo la tierra para vender y pintar en las casas para el 28 de julio. Muy posible que el señor Bagate, Juan Villanueva, conoció a este y lo puso como modelo. Y ahí tomó la fotografía posible, porque yo en aquel entonces no existía. Para decir que esto fue más o menos en 1930 o 28, ¿no? Esa época fue. Que él toma la fotografía y tiene un cuadro hermoso de esto. Y de ahí tengo, pues, la fotografía que me cayó en mis manos, que la ves ahí guardada. Y aquí también el positivo del original. Luego hizo una fotografía de un profesor. Mire, de suerte que el señor toma una fotografía en la parte alta de Cajamarca, Porcón, donde saca la fotografía y saca, crea un cuadro en la escuelita. Y está habitando la clase, este señor Rafael Olascuag, joven todavía en aquel entonces, cuando toma la fotografía. Pero ya muchos años después toma esta fotografía. ¿Era conocido este profesor? Lo he conocido ya cuando estaba en silla de ruedas. Su casa quedaba aquí en Juní, en la esquina de Juní y San Martín. La calle, en la callecita que baja a la Plaza de Arnos. Ahí quedaba la casa de este señor. Ahí lo conocí en su silla de ruedas. Yo llegaba a su casa, porque en aquel entonces trabajaba, como le digo, trabajaba en el Banco de la Nación. Y oportunidades había para ir a verlo. ¿Por qué? Porque él tenía que pagar sus impuestos de predios. Entonces yo iba a cobrarle los predios. Eso sí. ¿Qué tipo de cámara utilizaba Bagate? Tenía una camarita que tenía rollo de película. Y también su portaplaca. En esa portaplaca ponía las placas rígidas, pues, de, como se llama, celuloide. Como él tomaba sus fotografías y los elaboraba. Tenía su laboratorio donde él mismo hacía todo su proceso de revelado de fotografías. ¿Y él tenía estudio fotográfico o no? No tuve estudio fotográfico, pero sí tenía su laboratorio en su casa. Ah, ya. ¿Usted sí tuvo? ¿Usted sí tuvo? Yo sí. Estuve en la calle Junín. Ajá. En 280, o sea, la segunda cuadra de Junín. ¿Qué tipo de cámara se iba a utilizar? La portátil, pues, la 6x6, 6x9, y a la 35 milímetros vino ya después de mucho tiempo. Pero más se usaba la 6x6, 9x6. Las cámaras eran AFA, Ilford, cámaras viejecitas, que hoy ya casi creo que no hay. Fotografía de estudio hizo usted. Fotografía de estudio. Después de, también asistía a eventos culturales, matrimonios, matichos, esas cosas. Hacía en mi laboratorio. Me comentaba... Todo blanco y negro. Todo blanco y negro, pero llegó a ser coloreadas también, ¿no? O iluminadas. Se coloreaba, mire, la... Como se llama el color, la fotografía blanco y negra se viraba. El viraje era cambiarle de tono, de color, del negro al marrón o sepia. Eso se llegaba a colorear. Y también la negra se coloreaba, como se llama, con las pinturas que usted ha visto, que vienen en libritos, ¿no? Que es como una acuarela. Ajá. Entonces, también. Y también se hacía con óleo, ¿no? Se iluminaba con óleos. El óleo era transparente, que venía de Alemania. Entonces, se hacía el rostro con el óleo transparente y la ropa que se venía con el otro óleo. ¿Eso en qué año se hacía? Eso se hacía en... ¿en qué año? Más o menos en el 70, por ahí. Porque venían de otros sitios también a hacer sus fotografías, pues, para las personas que tenían el gusto de tener una fotografía en su casa. ¿Y usted hizo para varios de acá de Cajamarca? En Cajamarca no, para los pueblos, para algunas personas que venían de otros sitios, que dían una fotografía y se les hacía la fotografía. Ah. O sea, si uno viaja a Cajabamba, a esos lugares, ¿o no tan lejos? No tan lejos. Ah. Acá cerca nomás, mayormente. ¿Pueblitos cercanos? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Me comentó usted que había un fotógrafo que tomaba a los peatones, ¿no? Ah, sí. Era un fotógrafo que ya pasó más o menos por el año 80, por ahí, el joven. Andaba con su camarita tomando a las personas y desarrollaba en su laboratorio y salía a ofrecerle al que le había tomado. ¿Y eran fotos a color o a blanco y negro? Blanco y negro, color vino mucho después. Ah. Sí. O sea. Yo traje una cámara, este, una ampliadora a color. Y también me puse a hacer fotografía a color. Ajá. Ajá. Saqué una o dos o tres fotografías a color de la familia nomás, no era para el público. Ajá. Pero como no me llamó más la atención porque tuve la mala suerte de perder algunas máquinas porque me robaron. Ajá. Entonces dejé la fotografía y me dediqué a la artesanía y a la, a la, ¿cómo se llama? Cerámica, pero que llevo hasta hoy. Ajá.